Ay amor, esta puede ser su cuadra. Este. ¿Ves? Porque Dios me permite llegar. Ya llegué a los 96. Entonces ahora... ¿Te queda conmigo? ¿Me quedo con usted? ¿Va? ¿Sí? ¿Va? ¿Cuándo tú la tengas? ¿Se vuelve ahí? Yo pensé con María Santísima y aún la sirvo. Yo cumplí 96 años. En 8 de diciembre me llamo Concepción. Ah, doña Conchita. Es tu padre. Ah, es tu padre. ¿Quién te ha ayudado a las que ahora están? Sí, su casa está aquí enfrente. Ah, miren. Número 14. ¿Y en la de la de la? Sí, padre. No sé si se ve ni si es temblando. Ay, aquí en la de la. Bien, aquí hay que subirras. Estoy o Jongo. No, 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 no. ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!